Y bueno, lo programamos, ¿verdad?, para este día, ¿verdad?, porque es antesala de fin de semana, entonces los niños ya van relajaditos y es bonito que ellos, pues, pueda compartir un bocadito, ¿verdad?, en este día tan importante para ellos, porque ellos son estudiantes de diferentes discapacidades y de diferentes edades, ¿verdad?, tenemos niños, pues, hasta de 50 años, ¿verdad?, entonces, porque es variedad de discapacidad, variedad de edad, ¿verdad?, entonces, quisimos hacer un día muy ameno a ellos, ¿verdad?, muy ameno para que ellos se divirtieran, para que ellos rieran, comieran, brincaran, gritaran, bailaran, ¿verdad?, entonces, es un día muy bonito porque veo en el rostro de ellos una gran felicidad, ¿verdad?, están disfrutando, pues, gracias al patrocinio, ¿verdad?, de la Municipalidad de Puerto Cortés, también tenemos el patrocinio de la ingeniera Elka Chávez, ¿verdad?, el Instituto Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad?, que nunca nos deja de la mano, él siempre está atento, el licenciado Juan Carlos Zúñiga, para apoyarnos en este tipo de actividades en la Escuela Municipal Especial Emanuel. Sí, hemos sacado un baile de danza, ¿verdad?, danza folclórica, también hicimos un modelaje, ¿verdad?, en traje de baño, en traje deportivo, en traje de noche, ha sido un día, una actividad muy bonita, ¿verdad?, que han disfrutado y nosotros también, pues, con todo el amor del mundo, lo hemos hecho exclusivamente para ellos, para también disfrutar nosotros, porque hay que disfrutar lo que uno hace, ¿verdad?, el trabajo que uno hace, pues, lo debe disfrutar y debe tener amor y pasión por él para que las actividades sean un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!